Aquí, apasionado, escuchándoos. Que yo sé que este tema te levantó, te despertó la curiosidad desde el primer momento. Vamos a ver, Podemos, yo sabía que existían en las calles estos coches que le llamamos Car2Go, es decir, tú tienes un coche que lo alquilas cuando quieres y te lleva donde tú quieres. Por lo visto, Podemos debe ser partido 2Go, es decir, tú pagas algo, metes ahí una persona y lo utilizas para lo que quieras, pero ¿qué cachondeo es este? O sea, Dyna Busselham es una enviada de Marruecos, yo creo que esto está más que certificado, Luis, te lo pregunto tal cual, y dos, ¿para qué y con qué objetivo? Hombre, yo si tuviera que apostar a si Dyna Busselham es enviada de Marruecos, apostaría a que sí. No tenemos la constancia documental, no tenemos el contrato de trabajo de Dyna Busselham con los servicios de información marroquíes, pero vamos, da todo el perfil. Una persona que pertenece a un partido creado por un amigo íntimo del sátrapa marroquí, una persona a la que se nombra subjefa de la sección francesa de ese partido, que por supuesto es un partido monárquico marroquí y muy vinculado al rey y por tanto a los servicios de información marroquíes, que están al servicio del sátrapa marroquí, y esa persona de repente pasa a ser asistente de Pablo Iglesias en muy poco tiempo. Transcurre más o menos un año desde esa reunión en la que ella interviene de la sección francesa del partido Autenticidad y Modernidad y el nombramiento de Dyna Busselham como asistente de Pablo Iglesias y a partir de ahí pues empiezan a pasar una serie de cosas raras, como por ejemplo ese supuesto robo que se le produce al móvil de Dyna Busselham. Digo supuesto porque yo cada vez tengo menos claro el episodio, más luego pues los pantallazos de los chats internos de Podemos que Dyna Busselham distribuye a cierta gente y que al final terminan apareciendo publicados y le causan una serie de problemas a Pablo Iglesias. Yo no sé tanto si se trata de que llegue el régimen marroquí y diga qué partido español puede aprovechar, que seguro que sí lo hace, como también el deseo de Pablo Iglesias de pactar con quien sea con tal de que se cumplan dos condiciones. Primero, que le ayude a llegar al poder y segundo, que sea alguien enemigo de España porque tiene la extraña virtud de pactar con todo el mundo que odia a España o que se enfrenta a España o que es rival de España por alguna razón. Eso es verdad, eso es totalmente cierto, Luis. O sea, no hay ni un solo país de los que tenga contacto, Pablo Iglesias, que pueda traer algo bueno para España. Es una cosa maravillosa, es una virtud. Es increíble cómo eligen sus socios o cómo le eligen sus socios a él. ¿Qué crees, Luis, que puede pedir en un determinado momento? Porque, evidentemente, si esta persona está enviada por Marruecos y está enviada por los servicios de su majestad, como se le denomina allí, evidentemente ha accedido a información y a información sensible, lo cual explica mucho de lo que está ocurriendo con el caso Dina. ¿Qué puede hacer en un determinado momento para teledirigir Podemos y qué daño nos puede hacer a los españoles si Marruecos teledirige Podemos? Vamos a ver, el problema de la información sensible, si yo tengo información sensible sobre Carlos Cuesta, pues podría publicarla y ¿qué gano con eso? Pues no gano nada, pero es mejor no publicarla y entonces hablar discretamente con Carlos Cuesta para pedirle que haga tal cosa o que haga tal otra. En el caso de un político como es Pablo Iglesias, cualquier información sensible que cualquier régimen, el venezolano, el iraní, el marroquí, tenga sobre él, pues se traducirá en peticiones. Por ejemplo, estaban ustedes hablando antes de empezar esta conversación del cambio de Podemos hacia la cuestión saharaui. Bueno, evidentemente Marruecos, a diferencia de España, tiene muy claros cuáles son sus intereses nacionales y tiene muy claro que hará lo que sea para proteger esos intereses, uno de los cuales es precisamente la reclamación territorial sobre el Sáhara. Luis, se me está ocurriendo así sobre la marcha, caladeros de pesca, entrada de productos, hortofrutículas de Marruecos... Prospecciones petrolíferas en aguas colindantes las costas canarias, en fin, hay mucho donde Marruecos tiene que ganar si tiene algún tipo de carta que jugar con determinados políticos españoles, sean de Podemos, sean del PSOE o sean del PP, si tú tienes manera de hacer que los políticos de un determinado país defiendan tus intereses, oiga, pues encantado, ¿no? Luis del Pino, muchísimas gracias por estas aclaraciones y a no seguir descansando en vacaciones, que ya sé que no descansas nunca. Bueno, yo vivo con mi suegra, así que voy al trabajo a descansar, o sea que... Venga... Un abrazo muy fuerte, Luis. Gracias. Gracias. Gracias.